Flor y Canto presenta Bienvenidos hermanos a su programa de Encuentros con la Fe. Soy Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Este séptimo domingo de Pascua celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos, la cual anteriormente se celebraba en día jueves y ha pasado al domingo. El Evangelio de San Marcos es demasiado breve en su narración de la Ascensión. Solo destaca el envío que Jesús hace a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, con las consecuencias positivas de salvación para quien crea y negativas de condenación para quien se resista a creer. Con la manifestación de los milagros que acompañen a quienes crean, arrojar demonios, hablar lenguas nuevas, coger serpientes o beber veneno mortal sin tener daño, imponer las manos y sanar a los enfermos. San Lucas es más detallado y lo hace tanto en el Evangelio como en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, del cual tenemos la primera lectura dominical. En efecto, el Evangelio de Lucas describe la misión de Jesús como un largo y decidido camino a Jerusalén, donde culmina con su muerte y resurrección. Por su parte, los Hechos de los Apóstoles describen el caminar de los primeros 30 años de la Iglesia Primitiva, de Jerusalén hasta los últimos rincones de la tierra, para anunciar el hecho salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. San Pablo nos exhorta a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Cada persona y todas las personas bautizadas somos llamadas y enviadas por Jesucristo. Reconozcamos nuestra vocación específica, o sea, la forma concreta de vivir nuestro bautismo, siendo siempre humildes y amables, comprensivos y soportándonos mutuamente con amor, esforzándonos en mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, hasta que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Hemos de reconocer que hay muchas incertidumbres en nuestro corazón. Hay muchos conflictos en nuestro derredor, pero no desmayemos. La solemnidad de la ascensión nos revela que nuestra mirada y nuestro corazón han de estar con Jesús en el cielo, pero con los pies muy firmes en la tierra, dando testimonio como firmes discípulos y apasionados testigos y misioneros suyos, acompañando y motivando a que los demás bautizados vivan en este espíritu y dinamismo. Ayúdanos, Jesús, a tener nuestra mirada y nuestro corazón y anhelo puesto en ti, considerando el cielo como nuestra patria definitiva. Que caminemos unidos, humildes, amables, comprensivos, soportándonos mutuamente con amor, esforzándonos en mantenernos unidos a tu Espíritu con el vínculo de la paz, a fin de llegar a ti nuestra cabeza y nuestra victoria. Amén. Flor y Canto Flor y Canto